¡Bien! Nos reunimos hoy en la mañana a intercambiar experiencias sobre cómo hay formas que parece que son de otras culturas que no son la nuestra. Nosotros conocemos algo de plantas y luego viene otra cultura y dice que eso solo lo hacen los herbarios en ciertas instituciones. Y entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos un herbario? ¿Y qué es eso que le llaman herbario? Y hicimos ese proyecto en Xochimilco. Entonces, son bienvenidos de conocer para cuando quieran ir por allá. Los invitamos. Vengo con ese mod de las plantitas, el romero, el toronjil. Entonces, me da gusto hacer este puente con ustedes. Estuve escuchando por la transmisión, un ojo al gato y otro al garabato, así que no me siento tan lejana. En realidad, quisiera proponerles algo que preparé, que ideé, que pensé que podía gustarnos para que fuera gozoso en dos partes. Una en donde quisiera que hiciéramos una improvisación que se llama El archivo es otra cosa. Y la siguiente, quisiera compartirles algunas herramientas, materiales que he utilizado para diferentes experiencias de, diría yo, de juntadas experiencias de archivo. El archivo como una experiencia de vida, vivida. O sea, vivida, aparte de juntar discos duros. Ahorita les voy a preguntar cuántos discos duros tienen cada uno de ustedes. Y así nos vamos conociendo. Cuando uno se presente, dice, ¿y tú cuántos discos duros tienes? Entonces, ahorita nos presentamos de esa manera. Para compartir herramientas. Por la forma en la que estamos medio organizados, va a ser… Da como la idea de que estoy yo así haciendo un show, ¿no? Pero quitémonos esa idea un poco para la segunda parte, que es más de intercambiar. Propuse hacer una suerte de recursos comentados. Entonces, en la segunda parte voy a mostrarles algunos recursos de organización, de pensar, espacios de almacenamiento con una idea de memoria que nos han servido en algunos proyectos pequeños y otros grandes, ¿no? Afortunadamente, esto del archivo cada vez contagia a más personas, contagia a más espacios, contagia a más energías. Y eso es muy interesante porque el archivo es mucho trabajo, ¿no? Y es aburrido, y es polvoso, y es hacer orden, y convencer gente. Y lo bueno es que ya hay más personas involucradas. Me da mucho gusto a lo largo de estos años. Entonces, la primera, que es una dinámica que les comparto, que se llama El archivo es otra cosa. Me gustaría que compartiéramos algunas ideas respecto a lo que consideramos archivo. Yo voy a empezar, porque yo ya tengo el micrófono. Y me gustaría que cada vez que alguien hable, todos digamos, no, el archivo es otra cosa. Y entonces va el siguiente, ¿ok? Entonces, la frase es, no, el archivo es otra cosa. ¿Ok? Yo puedo solo decir, el archivo es otra cosa. Entonces, yo voy a empezar. Estaba pensando en una idea que tiene que ver con cómo hay algunas palabras que se fueron migrando a el vocabulario de la tecnología, ¿no? ¿Cómo se dice memoria en el idioma que hablamos? Sé que aquí hay personas que hablan otros idiomas. Yo solamente hablo el castellano. Entonces, si hablan otro idioma, me gustaría saber cómo le llaman a eso, que es recordar, que es memorizar, que es traer a cuenta. ¿Cómo se le llama? Yo voy a hablar desde el que hablo, que es el castellano. Y pensaba cómo memoria se le dice también a estas cochitas, a los chunches estos, ¿no? Al USB, este que tengo conectado acá, que le dicen memoria, ¿no? O sea, cómo memoria, es lo mismo que memoria. Y luego hablamos y tenemos proyectos de memoria colectiva, de experiencias de memoria. Y pensamos en hacer juntadas y decimos, es por la memoria del pueblo. Hacemos una peregrinación y decimos, eso es parte de la memoria. Hacemos un recuento de nuestros hechos y decimos, eso es memoria. Le decimos también a cuando nos peleamos en nuestros proyectos colectivos y lo borramos de la mente y luego nadie dice, no, ya odio ese proyecto. Y luego dices, ay, ¿quién se habrá quedado con los documentos, no? Los postales, los carteles, la página web. Eso era parte de la memoria del grupo y nadie lo guardó, ¿no? ¿Cómo todo eso puede ser memoria? Entonces, estaba pensando cuánto, si memoria es lo mismo que el almacenamiento ahora, le decimos, de un disco duro de una USB, cuánto le cabe o cuánto es la memoria del pensamiento, ¿no? ¿Cuánto es acá? Entonces, el internet está muy chafa porque decía cosas bien así voladas, ¿no? Decía que podíamos almacenar aproximadamente 100 terabytes, o sea, 100 discos duros de un terabyte, 100. Pero la realidad era que teníamos la capacidad para movilizar 2.5 petabytes, ¿no? Qué sexy palabra, petabytes, ¿no? Petabytes, ¿no? Entonces, 2.5 petabytes es lo que puede mi cabeza operar y entonces cuando me presente con alguien le diría, yo tengo 2.5 petabytes, ¿no? Y tengo en almacenamiento externo 20 discos duros de un terabyte, ¿no? Entonces, eso me definiría tratando de hacerlo similar. Entonces, la memoria me parece como algo que requiere guardar y requiere que haga un relato y me hace sentido que esté en un lugar, pero que además yo pueda decir algo de eso. Para mí la memoria no es sólo que lo pueda guardar, sino que tenga la capacidad de conectar con otros lo que les invito a querer conocer, que sea sexy, este cuento que les estoy contando. Ahora, creo que podría ser que quieran conocer qué hay en mis 2.5 petabytes, ¿no? Y también qué puede haber en el disco colectivo de los archivos con los que trabajan. Creo que eso les compartiría. Como un espacio de almacenamiento compuesto de relatos al que hay que hacerle además otro relato. Yo diría eso de la memoria. El archivo es otra cosa. Yo creo que, ahí no sé, pues sí, me gusta esto. O sea, que al final, si no está todo conectado, o sea, si es una cosa cualitativa, porque si tienes un montón de cositas, no es memoria, sino acumulación. Y me gustaba mucho, estaba leyendo como un concepto que le dicen conocimiento prostético a cualquier cosa que te ayude a recordar y a conocer. Entonces, creo que la memoria es conocimiento prostético. Prostático, no, prostético. Es decir, como los puentes que tiendes entre años atrás de tu vida, con la historia de la humanidad, es como pegotes que unen lo que sabes con lo que otra gente sabe para darle sentido hoy a algo que necesitas resolver en un momento muy específico. Como que la memoria puede tener narrativa, pero si no tiene cause o fin, no sé, pues, es ociosa, creo. Hola compañeros, bueno, yo creo que memoria para mí sería como las huellas que van dejando todas nuestras anécdotas y que en cierta manera conectamos con otras personas para poder interactuar. Creo que esa sería mi definición. Lo que pasa es que yo empecé con el mismo, la memoria se… Entonces, conozco un montón de compas que tienen cuartos enteros llenos de volantes, periodiquitos y libros que no saben qué hacer con ellos y eso es parte de la memoria. Y ahora lo que veo es que con la memoria digital, particularmente en los medios sociales, están, por ejemplo, las protestas, los manifiestos, las denuncias, los análisis, están mucho más proliferados que antes, hay muchísimo. Pero al mismo tiempo, siento que eso es como un, no digo exceso, pero es una cantidad enorme que hace tanto ruido que no te deja escuchar. Entonces, ahí como que la memoria también queda como atorada. Como entonces, o también está esta misma situación de que, como le pasó a los compañeros de Radio Zapote ayer, que nos platicaron, que tenían tanto acumulado en una red social y de repente como que, es curioso porque una protesta, digamos, queda muy bien documentada, pero está en esos medios sociales y esos medios sociales son tan efímeros, llegan mil noticias después, aparecen otras cosas, que en realidad, aunque están ahí, están perdidos. Cuando se quiere recuperar y se quiere saber qué pasó en ese momento, en esa lucha, qué se opinó, cuál era la discusión, todo eso está muy, muy alejado. Entonces, sí, la experiencia de cómo en colectivo construir nuestra memoria es un desafío muy grande y que tiene que ver también con la, como decías, es como una narrativa que tenga sentido, no solo es guardar información. Entonces, eso no es la memoria, pero nomás quería compartir esa parte. Gracias. La memoria es otra cosa. Pues, yo creo que la memoria es todo, o sea, nuestra sociedad, la humanidad, nosotras como individuos, como individuos, estamos hechos de memoria. A veces, memorias que ni siquiera estamos conscientes de ellos. Entonces, yo creo que memoria es su historia, estemos o no conscientes. Inclusive se habla de que nuestras células, nuestro DNA está lleno de memorias de cuántas generaciones y generaciones atrás de nosotras. Entonces, esa es esa historia de la cual estamos conscientes o no, la que vamos construyendo, pero también la que han construido nuestras ancestras y nuestros ancestros. Bueno, me gustó el planteamiento de los dos compañeros que me antecedieron, porque el primero me preguntaría, ¿la memoria solo es lo que está consciente y lo que está de alguna manera construido o existe una memoria que va más allá de eso? Y lo segundo es que cuando él habla de papeles, volantes y una serie de cosas, habla como de todo un mamotreto de cosas que de alguna manera son inútiles, pero es una memoria. Y yo me preguntaba ahorita que Fío explicaba lo que era la lógica de la construcción de un archivo en una USB o en la misma memoria, RAM, etcétera. Si esa lógica tiene algo que ver con la lógica de los archivos que no son digitales, que es toda una lógica construida alrededor de una construcción muy interesante, que va dando toda una serie de caminos que prepara precisamente para que la información pueda ser accesible, pero que no tiene la rapidez de una computadora. Entonces, todos estos elementos son de alguna manera memoria, pero, ¿qué memoria? La memoria es otra cosa. Hola, a mí me remite un poco a la palabra recuerdo y desde mi perspectiva como estudié filología clásica, me voy a la etimología, recordar. Esa palabra está compuesta por el vocablo cordare, que viene de cordialidad y de a su vez de cardio, que es el corazón. Y los romanos, o sea, también fue una lengua originaria, veían el recuerdo como traer al presente una emoción guardada anteriormente. Las emociones no se guardaban en el cerebro, sino en el corazón. Y pues eso, yo creo que también la lógica de muchos pueblos originarios, desde la lengua, visto desde la lingüística, puede explicar qué es la memoria, ver cómo se dice en otomí, por ejemplo, no sé, recordar o una palabra similar. No, nada más. Ah, ¿y qué? ¿Memoria es otra cosa? La memoria es otra cosa. Yo… Ah, aquí está. Justo el otro día me topé con un texto medio científico que me pareció interesante, que decía que en la humanidad siempre se han hecho paralelo del como medio más importante para pensar en cómo pensamos y en la memoria. Entonces, ahorita es como la memoria se almacena. Pero según ese texto que creo que los neurocirujanos, neurobiólogos o lo que sea, decía que en realidad no almacenamos los humanos, como que no es verdad que cuando uno sabe cantar una canción o tocar bien un instrumento por decir algo es porque tiene almacenado ese saber, sino que es algo que está en todo el cuerpo y es como un saber que está en toda parte y que solo se activa en la vida, en el estar vivo y viviendo y en relación a otras cosas. Sí, me pareció una idea bonita. No sé, la memoria es otra cosa. Esta idea del almacenamiento creo que tiene que ver con esta construcción de pensar que hay algún lugar al que acudir. De pronto, esos espacios llamados archivos, como templos, como lugares, como este espacio deseable, hay una erótica también del deseo de esperar que exista un lugar al cual acudir para aquello de lo que falemos, de lo que no tenemos. Creo que tiene que ver también con esperar eso, que existiera ese lugar deseado. Y ahora que escuchaba a varios de ustedes, no sé cómo nombrarlo, pero me interesa compartirles la frustración de lo que se siente al escuchar cuando… no es una queja, siento que es una urgencia. Conocemos a alguien que tiene un conjunto de materiales que nadie los está viendo, nadie los organiza. Conocemos páginas web que se crearon de los movimientos y están, pero no está claro. Y siento que… o sea, están ahí, pero no está claro quién los guarda, quién los mantiene, quién los resguarda. Hay una urgencia, hay un… siento el… creo que empatizo en esa como dolencia, de nadie lo está haciendo, porque nadie lo está… como que dan ganas de abrazarnos, así que nadie lo está haciendo. Pero quiero decirles que tenemos sesiones de cada jueves los archivistas, por si quieren ir, donde lloramos juntos porque es muy triste esta situación. Entonces, están bienvenidos a contar males de archivo. Pero lo bueno de esta situación, más que de reunirnos, es que esa urgencia devela, siento que devela una energía de querer confiar, de acudir a un lugar. Entonces, ante esa pulsión de querer ir a un lugar, podemos imaginar espacios que se llamen archivo, que se llamen casas de memoria o que se llamen… no sé, tendríamos que buscar palabras más evocadoras de eso que queremos que nos detone. Y pensaba en otra idea, que era ahora que nos nombrabas el origen o la línea de origen de recordar, recordis, si se puede pasar por el corazón la información en bits, o sea, nos produce lo mismo la película, la fotografía, el papel, que ese dato configurado para visualizarlo en una computadora, ¿cómo hacemos para pasar o atravesar esos bits por el corazón? Es una imagen que me causó ahora, si recordar, era a través de objetos físicos, papel, película fílmica, fotografías, música, ¿cómo hacer atravesar los bits por esa misma lógica de resguardo? ¿Les resuena eso? ¿Les causa esa extrañeza de la palabra con la situación digital? ¿Qué piensan? A ver, la transferencia digital, o sea, ¿ok? A mí me leten un chingo los videojuegos. Entonces, por ejemplo, ahorita, no sé, la generación de PlayStation 1, que ya existía en una versión 3D, ya hay como, digo, o ya existe 4K y 12K en la chingada, y obviamente esos juegos pasan como por esa, no sé, esa inteligencia artificial para adaptarlos a las nuevas visualizaciones, ¿no? Pero justo a mí, esto que dice de los bits, ¿no? O sea, es que yo, por ejemplo, cuando lo jugué en su época, porque era la novedad y la piratería estaba bien chida en México, pues lo recordaba hermoso, lo recordaba bonito, lo recordaba impactante, ¿no? Y digamos que ahora que lo juego, digamos, el mismo juego de los noventas, pues ya no me hace tanto sentido porque hay más calidad. Más calidad, pero lo mismo, ¿no? Ahora que pasa a través de la remasterización, o este proceso que dice Tsutsu Matching, lo pasamos a través de los bits, del código, de la readaptación a teles de más resolución, pues es como de, claro, así me lo estaba imaginando yo en los noventa, pues, ¿no? O sea, hace veinte años. Entonces, eso que me, bueno, que mencionaba Tsutsu, o sea, como que me hizo sentido en esa, en esos procesos que ahora están haciendo con videojuegos viejos, por ejemplo, ¿no? La memoria es otra cosa. ¿Erótica de bits? ¿Erótica de bits? No sé si erótica de bits, pero sobre lo que comentabas, de los bits, de alguna forma, siento que si yo abro una computadora y veo un video, o escucho algo, o leo algo, no necesariamente percibo esos bits, ¿no? Que seguro son muy eróticos en el fondo. Pero no me pasa esa pregunta que mencionabas, ¿no? Como que en la percepción de recibir algo, creo que mi percepción de ver una película que hubiera sido grabada en material fílmico o en bits, perceptivamente, no sé si varía tanto mi percepción sobre eso. ¿Atra vez un saludo? Híjole, es como un problema de semiótica, semántica y así, todos esos derivados que vienen de la lingüística. No sé, un poco el análisis del discurso, ver el formato de la información o de los datos, ya sea físico, así, oral, auditivo, y con un medio a través, así, electrónico, una tecnología que reinterpreta esa información, ¿no? Me hace pensar un poco en Matrix. O sea, a través de códigos binarios y no sé qué, se puede reconstruir una realidad y esa realidad influye en, no solo en la mente del receptor, receptora, sino también en las emociones, ¿no? O sea, al final de cuentas, estamos así como a un punto de esa ficción, de Matrix, que no sé, finalmente, ¿quién dice qué es la realidad, no? Y cómo la interpretamos y cómo la reproducimos, bajo qué lenguaje. Pues eso, me deja en… ¡Wow! Bueno, voy a compartirles un poco esta idea de… claramente no hay un deseo por los bytes, por los bits o por verlo atrás, pero sí que… sí que en la búsqueda de que aquello que percibimos construido con información mediada por lenguaje de computadoras, hay un punto en el que hay una preocupación porque esos bytes sigan íntegros, preciosos, y que sigan conteniendo aquello que nos produce la experiencia, la interfase que nos produce. Y en ese camino sí que hay un deseo de conocer un poco más aquella tecnología que fue creada con una promesa de memoria, o sea, hay una promesa de que hay una tecnología que puede hacer aquello que no es necesario nuestro cerebro, que lo hace una máquina, una fotografía, el Maps, no sé si ustedes lo usan, el Google Maps, entonces ya le ves y ya no tienes que acordarte por dónde ir, o sea, también ahí hay una información. Entonces, quisiera que lo fuéramos, además por el contexto, me voy a brincar este… me voy a brincar que no nos conozcamos, me voy a mostrar ya, de modo. La tecnología como memoria y la memoria como tecnología, o sea, ¿en qué…? Y tecnologías, diría, ¿no? Han nombrado películas, documentos, papel, decían por allá, ¿no? Hay una historia de la tecnología relacionada a aquello que llamamos memoria. A mí me ha sido útil separar entre la memoria y las tecnologías de la memoria, porque la memoria es otra cosa, pero también porque las tecnologías de la memoria son mucho una promesa, ¿no? O sea, una promesa de memoria, una promesa de memoria mediada por una producción que no hacemos nosotros. Yo no hago… Yo confío en mi USB, pero yo no hago USB, ¿no? Yo no hago discos duros, yo no hago la cinta magnética, yo no hago el DVD, el CD, el UMATIC, el BETACAM, toda esa cantidad de formatos que han atravesado nuestra existencia de registro está creada por otros con una promesa de que ahí podemos depositar conocimiento, decían por aquí, experiencia. Entonces, voy a hacer este círculo con todo lo que acabo de nombrar. Un cúmulo de tecnologías que han sido prometidas como relacionadas a la memoria y en las que hemos depositado nuestra experiencia vívida. Y para volver a experimentar esto hay varias opciones, se me ocurren dos. Que yo las tenga impregnadas en el cuerpo y pueda hacer relato de ello o que yo tenga aquel lugar al cual acudir para traer a cuenta aquellos registros en los que deposité la creencia de una promesa de memoria. En el campo en el que me desenvuelvo tenemos un problemón porque creemos que estos materiales tienen que ser conservados porque forman parte de nuestra cultura, de nuestro contarle a otros. Nos gusta juntarnos como ahora. Esta experiencia la estoy disfrutando un poco raro porque estoy yo de este lado pero la estoy disfrutando ahí más o menos. La vamos a vivir, la vamos a experimentar y por ahí habrá la duda si se está grabando esto con esta cosita, con la cámara, si habrá algo que me detone un registro de esta experiencia. Esta experiencia de alguna manera va a impactar, impregnar en mi recuerdo. La voy a traer a cuenta eventualmente dependiendo qué tan significativo sea los siguientes 40 minutos. Si son significativos los recordaré, si no, por ahí alguien me verá en la calle y me dirá oye, ¿te acuerdas que nos vivimos en… no, ni me acuerdo porque no fue significativo, pero por ahí generaremos otros registros si nos es necesario seguir conectados de otra manera. Pero cuando eso lo hacemos en nuestras experiencias colectivas, comunitarias, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras familias… Les quiero contar por ejemplo que en mi familia, mi mamá en Navidad lo que hace lo que hace es que ella baja todas las fotografías del Facebook, que sube todavía Facebook, Instagram, cualquier red y lo que ella hace una semana antes de Navidad es imprimir las fotografías y las conversaciones relevantes de esos medios. Entonces, las manda a imprimir y nos hace álbumes a cada uno para que cada año vayamos teniendo ese recuerdo. Ella hace un proceso muy relevante y que ha estado ligado también a una cuestión de género y es que en las familias las mujeres son las que han recopilado los registros visuales en forma de álbumes. Ella sigue una tradición ahora híbrida de recopilar de las redes de los demás. Nadie le dice oye, esta es la más importante. Ella decide a veces es tu foto más fea donde te etiquetaron, a veces es así un meme donde te pusieron tu nombre. O sea, uno hay que tener cuidado en esa familia porque tu memoria queda toda de collage, ¿no? Pero ella hace ese acto que nos faltó creo mientras íbamos nombrando y es que en la memoria somos personas. O sea, somos personas queriendo estar con otras personas colectivizando, hablando, continuando, nutriéndonos como que necesitamos una gasolina de relato, pero somos personas las que seleccionamos, guardamos, borramos. Hace rato estaba escuchando, estaba viendo este tablita de borrar de los softwares, me encantó, ¿no? Y luego siempre cuando comparto una cosa así, digo, bueno, pero ¿quién lo tiene que hacer? ¿Lo tengo que hacer yo siempre? Lo hacemos en colectivo, no sé ustedes por ejemplo cómo lo hacen, pero una idea que tenemos también con los amigos del colectivo, tenemos espacios de almacenamiento colectivo, pero además lo privado de cada quien nos hacemos copias, ¿no? Ahora sí que la copia con quien más confianza le tengas, ojalá todo siga igual, ¿no? Porque si no, qué oso, pero nos copiamos cada cierto tiempo, hacemos copias de seguridad para colectivizar la responsabilidad. Entonces, hay una tecnología que apela a nuestra memoria y que va a requerir ciertos conocimientos de formatos, ¿qué más se les ocurre que va a requerir que conozcamos? ¿Medios, dijeron? ¿Sería distinto a formatos? Sí, sí, también. Yo dividiría formatos, por ejemplo, en físicos, ¿no? Y formatos que tienen que ver con codec y contenedor y bueno, todo lo que aquí ya sé que saben. Bueno, ¿no? Codex, lo voy a dejar así, ¿no? Pero ya tú sabes. ¿A qué? Claro. ¿Alguien más? ¿Qué más implicaría? Yo lo pensé, de repente me hizo recordar cuál había sido como la búsqueda de la invención de la fotografía. Como que llevaban mucho tiempo, así siglos, pensando en la posibilidad de que una imagen se registrara en un soporte y lo vinieron haciendo desde los griegos, ¿no? O sea, era algo que las sombras y luego encontraron otro material y se hacía, pero la cuestión así fundamental fue descubrir cómo hacer que permaneciera. Podían hacer que se registrara unos segundos y se diluía y fue hasta el siglo XIX hace 200 años apenas, poco menos de 200 años, en el que se entendió cómo hacer que esa imagen permaneciera, ¿no? Entonces, ahora lo que nos compartes es si dentro de nuestras prácticas de comunicación, en la radio, el internet, televisión comunitaria, ¿hay un impulso de generar registro o es la experiencia de hacerlo? ¿Cómo ves? ¿Cómo opera ahí? No necesariamente, ¿no? No necesariamente comunicar genera registro y a veces… ¿Te hace sentido por ahí? Aquí, aquí hay una y allá hay otras dos. ¿Les pasó esta? Gracias. Pues, una vez, hace un tiempo, fui con un maestro a ver la puesta del sol o como, no sé, la entrada del sol, lo que sea, y fue muy bonito porque él me dijo que los cerros son como computadoras que no sabemos usar, ¿no? pero que tienen información y que por muchos años sí hubo una transferencia de cómo usarlos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque, de alguna manera, o sea, un poco haciendo referencia a lo que tú decías del pasado, o sea, sí, pues los griegos encontraron que el mármol estabilizaba, ¿no? las figuras y luego de ahí se fue, pues también, se fue transformando, pero cómo incluso, pues, este, o sea, que exista la tecnología no necesariamente quiere decir que pueda ser útil o al revés, ¿no? También, que hay muchos sistemas, digamos, que, pues por alguna razón dejamos de saber cómo se usaban, ¿no? en caso de las pirámides o estas cosas y nos perdimos de esa información, o sea, físicamente existen, pero ya la transmisión se quebró, ¿no? Entonces, me parece interesante como no solamente pensar en los tiempos actuales, digitales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo, en Radio Sabote tenemos un montón de VHS y DVDs que están ahí, pero pues ya no, ya no son lo que eran, O sea, tienen la información pero ya no se pueden leer, ¿no? Entonces, pues sí, cómo pensar, digamos, que la memoria se va también cambiando, ¿no? O sea, las formas de contener las memorias, incluso colectivas, pues van cambiando. Pero si te mueres y eres la última persona que hablaba el Tohonodan, pues ya, ¿no? O sea, los lenguajes, pues, o sea, como una variable, son como aristas de todo tipo, ¿no? ¿Cuántos vienes? ¿Cómo los transferimos? Hagamos este, jornada de transferencia, y entonces, siento, siento, pero, espérenme, todavía no, ¿alguien más? ¿Había dos allá? Quería nada más compartir una angustia, es un cuentito que leí, que una especie de distopia, en que había el gran apagón en el futuro, en un futuro cercano, y por dos años, no había electricidad, y cuando regresaba la electricidad, sorpresa, todos los archivos digitales se habían borrado de todas las computadoras, todas las memorias que habían sido registradas de manera digital, fotos, escritos, códigos, adiós. Entonces, ¿qué le pasaba a la memoria? En ese sentido, ¿qué quería decir la memoria? Ya puse un apartado de angustias, para que, para que no las olvidemos. Otro, yo creo que otro elemento que también hay que tener en cuenta en cuanto a la memoria y la información, es que tiene temporalidad. No sé, me imagino que parte del momento en que se genera cierta información, un hecho, un acontecimiento, el momento en que se registra, se recuerda, la emoción que te causa, en el que se plasma, en la persona que la recibe, esa información, y luego, el medio, el formato en el que se guarda, y lo que dure, ¿no? también una vez nos genera un sentimiento de eternidad, el resguardo de la información, nos queremos sentir eternos, el deseo de, no sé, vida más allá después de mí, ¿no? Lo que yo pueda dejar, lo que quede registrado de uno, ¿no? Un poco hay de vanidad también. Y bueno, el otro lado es también la memoria de la naturaleza, lo que hablaban de la memoria de la tierra, de las plantas, la interconexión que hay, así como un organismo vivo que también va dejando información. Y bueno, que nosotros desde la visión humana y el cerebro humano la transformamos en un discurso y la transmitimos de otra manera, ¿no? Pero pues ahí, la memoria está desde el inicio del cosmos, ¿no? Yo creo, y ahí venimos. Rapidito, de la lista que estabas haciendo y que se está haciendo más bien de obsolescencia y los formatos, creo que también otro elemento es pues las decisiones de organizar, ¿no? O de cómo se organiza todo eso, que sí se… Porque no se puede almacenar, no se puede guardar todo, ¿no? Como que es… ¿Lo dejaría como angustia o como…? No, 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 como algo que… No, no, no es una angustia, sino que de alguna forma… Como un factor. Cuando uno tiene todo este mar de información, digamos, de muchos tipos y formatos, hay que hacer algún tipo de organización o selección, ¿no? Para la memoria, supongo. Aquí voy a usar una palabra que… Híjole, pero así se llama, ni modo. Pero búsquenle otro nombre, manifiesto, declaración… Este… ¿Qué le podemos llamar? Se llama política, ¿no? Hay algo que hay que… Bueno, no hay que… Que influye, que tiene que ver con las decisiones, de consignar las decisiones, ¿no? Hacer declaraciones de las decisiones que tomamos de lo que guardamos, por qué lo guardamos, quién lo guarda, hasta dónde, ¿no? Que tiene que ver con esta inquietud de… Pues uno termina en el proyecto o uno ya no está, por allá ya están muriendo, ¿no? ¿Dónde estaban? Alguien, ¿no? Dijo, ¿nos morimos? No, yo lo pensé. Bueno, alguien dijo que nos moríamos. Nos morimos y ese trabajo, cómo hacer que se herede, ¿no? Hay una señora que se llama Mónica Mayer que tiene un archivo de performance feminista y que ella dice que lo va a quemar todo porque no quiere heredarle a nadie la preocupación de su archivo, no quiere heredarle a nadie el tener que organizarlo, el tener que pensar qué hacer con él y dice, quemémoslo. Obviamente lo hace porque quiere llamarnos a la solidaridad de pensar que es un trabajo colectivo y aquí diría como que volvamos, ¿no? Hablamos de formatos, hablamos de obsolescencia, de decisiones, pero nos faltan las personas, ¿no? Como que siempre que veamos memoria hay que poner personas, ¿no? Personas, personas, personas. Personas que prendan el servidor, perdonas que estén al pendiente del servidor, personas que organizan, personas que decidan, personas que convenzan a otras, personas que pongan su cuerpo para estar en un espacio como este, personas que analicen, personas que cuenten, personas que se sorprendan, personas que intuyan, personas que discutan, personas que no están de acuerdo. Necesitamos poner en el centro a las personas cuando hablamos de experiencias de memoria porque necesitamos capacitarnos, necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos decidir, necesitamos operar, necesitamos conseguirnos amigos archivistas, que estén así en nuestros proyectos, necesitamos mandar a alguien de la organización a capacitarse, necesitamos a alguien de la organización para ir a observar y no decir nada pero traer y decir, ah, mira, ya estaban hablando de esto. Necesitamos ubicarnos como a quienes reconstruimos nuestro pensamiento. Ahí decían algo que me pareció importante y se los comparto y es que el pensamiento como operamos, como imaginamos, como ideamos, no es, no fluye de la misma manera que el pensamiento archivístico, ¿no? Ahora estoy haciendo un relato y hago oraciones más o menos ordenadas con coherencia hasta cierto punto, pero el pensamiento archivístico implica segmentar la experiencia para que otros puedan experimentar este relato sin que yo esté presente necesariamente y eso es doloroso, ¿no? Porque es como de ¿por qué no voy a estar yo presente si yo estaba guardando esto? Pero esa es una una inquietud para poder heredar la experiencia mediada por la tecnología, ¿no? Entonces, tecnologías que están soportadas en formatos físicos ahora codificadas que están sujetas a la obsolescencia, cambian cada cierto tiempo hay promesas nuevas, ¿no? O sea, cada cierto tiempo es ahora el VHS es la mejor tecnología para tus memorias, ahora el mini-DB, ahora la cámara digital, ahora, este, no sé, el holograma, ¿no? No sé en qué andan ahora ustedes, pero yo me quedé todavía en la cámara digital, pero ya hay quien está haciendo hologramas de estas experiencias, ¿no? Necesitamos hacer declaraciones de por qué sería importante o no y necesitamos personas y hay otra cosa terrible aquí, ¿no? ¿Cuánto cuestan las tecnologías en las que depositamos nuestras experiencias de memoria? Hay un cineasta oaxaqueño, cuento esta historia mucho, pero me encanta, que se llama Crisanto Manzano y Crisanto Manzano hizo, es oaxaqueño de Tanetze de Zaragoza e hizo video en los 90 y cuando vino el cambio, él todavía hizo en Betacam, vino el cambio tecnológico, él ya no pudo seguir produciendo porque ya no hubo ese puente de conocimiento de la tecnología. Entonces, toda su obra está en Betacam y recientemente en un proceso que está ocurriendo en Oaxaca con diferentes colectivos, se empezaron a transferir sus materiales. Un cassette de este cineasta tiene más o menos 30, 40 minutos y pesa 15 gigabytes, más o menos, en una calidad pues, digamos, adecuada también al tipo de formato, etcétera, de 15 a 20 gigabytes. Y entonces, cuando me tocó entregarle a Crisanto la transferencia porque él ya no podía ver sus materiales pero sí podía verlos en una tele, le hicimos un DVD para consulta y le dimos un disco con tanto número de las películas. Y él me decía, pero, ¿cuánto cuesta? O sea, me dice 5, ¿cuánto cuesta hacer 100? Necesito 100 porque tengo 100 cassettes. Entonces, yo le decía, no, pues 100 por 115, pues yo, 1.500 gigabytes, un tera y medio, ¿no? Me dijo, no, 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 pero ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta? Si solo cuesta, ¿cuánto cuesta por giga? me decía, ¿no? Y yo le decía, pues por giga, a ver, por giga, ¿no? 5 terabytes. A ver, ¿cuánto cuesta cada giga? ¿Un peso o dos? Y entonces me decía, ¿un peso? ¿Y por qué no estamos digitalizando todo si es un peso, no? Y entonces, él y yo nos dimos cuenta de que en Zapoteco, Giga, es jícara, 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 jícara. Y entonces, una jícara de café, porque él es además campesino, siembra café, una jícara de café costaba 30 pesos. Entonces, 30 pesos alcanza para dos películas, ¿no? Porque eran 15 gigabaitas. Entonces, él me decía, entonces, dos jícaras de café por dos películas es irrisorio, ¿no? Y me dice, ah, ya entendí, es que así como el café no me pueden pagar lo que realmente cuesta, yo realmente no puedo pagar lo que realmente cuesta hacer la transferencia, porque pagar 15 pesos por película, si está a peso el Giga, no es todo el trabajo que requiere de transferirlo, visualizarlo, guardarlo, conectarlo, ¿no? Entonces, me interesa de esta historia compartirles que este cálculo de dinero, cuando calculamos en términos de idear que la memoria vaya más de la experiencia de hacer, de crear registros, tiene que ver con cuánto tiempo imaginamos que vamos a guardar esto, ¿no? Y una pregunta que me gusta hacer es, ¿cómo hacer que la memoria dure al menos 100 años? ¿no? ¿Cuánto cuesta al menos 100 años guardar esto? Y esto me emociona porque es poco, muy poco común que cuando pensamos en términos de transformar esta limitación de dinero, de conocimiento, de procesos, de obsolescencia en contra de las tecnologías que fueron creadas como promesa de memoria, es difícil pensar a mediano plazo, ¿no? O sea, cinco años, diez años, quince años, veinte años, cincuenta años, es un ejercicio de cada quien tendrá que pensar en sus experiencias, ¿no? Hasta el momento la tecnología de soporte más que la ha comprobado es la fílmica, ¿no? El soporte fílmico, el rollito de fílmico, ahí está bonito el fílmico, en unas condiciones de almacenamiento casi congelados puede durar mil años, pero quiero ver quién va a tener conectada la luz mil años, ¿no? ¿En qué condiciones? Otra vez las personas. Entonces, ¿cómo eso ya no me agobia? La verdad, no voy a vivir mil años y luego los siguientes. Lo que sí les podría decir es cómo equilibrar entre las tecnologías y la forma en la que vamos heredando la preocupación porque esas memorias que depositamos en esos soportes se hereden. ¿Cómo hacemos que convencemos a otros para que, más allá de una vida humana, puedan tener prendido el servidor, puedan estar preparados por si se va la luz para siempre, pueden hacer pueden hacer herramientas para despedir en un ritual toda la tecnología digital porque ya no funcionó, ¿no? ¿Qué tal que eso es lo que tenemos que hacer? ¿No? Ya no hay luz, ya no podemos ver computadoras, ¿quién se va a encargar del ritual de esos cajoncitos llamados discos duros, ¿no? También vamos a necesitar esa pérdida, ¿no? Los floppies, ¿no? No sé si alguien hizo alguna ofrenda para los floppies, pero pues es algo que nos ayudaría, ¿no? Los floppies, ¿no? Ok, quiero entonces ahora compartirles unas ideas que traje en una presentación, pero no sé si alguien quiera añadir algo a las angustias y a las consideraciones relacionadas a tecnologías de la memoria. Súper. Pues yo las angustias justo porque me preocupa mucho como la privatización y el robo de la memoria, ¿no? O sea, para mí algo que recuerdo mucho fue cuando se robaron los servidores de Megobloa y entonces pues ahí la… ¿cómo se llama? Pues los gringos tienen un acervo bien interesante y al mundo se le privó de eso, ¿no? Entonces, literalmente robo y privatización de información, ¿no? Aquí adelante. La comercialización. Yo ya le diría el efecto este que tiene Facebook, ¿no? Gracias. Yo ya le diría el efecto este que tiene Facebook de que así, tratas de tu celular y lo guardas en Facebook y tú piensas que ya está ahí, ¿no? y bueno, ahora, digo, Radio Zapote nos acaban de tirar la página y es una cantidad de información y de fotografías y de videos que, bueno, estarán en otras partes o no, pero no solamente, digamos, nos pasa como Radio Zapote, sino también es habido de muchas personas, ¿no? que les hackean su cuenta o lo que sea y la pierden y pues pierden toda su información que además, como dice Artur, pues está mediada, o sea, uno piensa, ah, Instagram, pero pues está mediada por la comercialización de esos datos y toda la información que estamos dando de nosotros mismos, digamos, para, pensando, digamos, en compartirlo con nuestra gente, pero que en realidad es una memoria oscura, ¿no? que está ahí para otros fines, ¿no? Y aquí creo que hay algo valiosísimo y aquí sí valdría aún el archivo es otra cosa, la memoria es otra cosa, pensar que podemos separar entre las, entre los espacios como Facebook, Instagram, privativos, que son necesarios para cierta comunicación, separarlos de nuestra práctica de memoria como una llamada de atención, ¿no? Es un medio, es una herramienta pero requerimos que sea reflejo de otro lugar porque no podemos dejarle nuestra memoria a otra computadora, ¿no? Aquí iban, por ahí, ¿no? iban a decir. Pues yo no sé si angustia, pero como la, o sea, dentro de esa amplia gama de mecanismos, formatos, soportes, que hay cosas como los olores o ciertas sensaciones, o sea, como hay cierta como que la memoria está muy hacia el audiovisual, creo, ¿no? Y hay como un chingo de experiencias que la humanidad no ha podido fijar. Quizá no está mal que no puedas como capturar como el dolor como una esencia o algo así, ¿no? Porque pues no está bonito que alguien padezca dolor porque sí, pero ciertamente que hay mucha experiencia humana que nunca, pero de los nunca, si todo sale bien, va a ser capaz de como envasarse, ¿no? Puedes narrar el dolor o escribir sobre el dolor, pero quizá hay cosas que pues nunca van a estar ahí y está bien, o no sé. Y esa idea me encanta para no pensar que quienes nos dedicamos a los archivos, quienes estamos pensando en la memoria de nuestras propias experiencias, estamos casados con la idea de que el archivo lo es todo. Parecemos muy apasionados, les digo que nos juntamos los jueves acá hacemos terapia, pero no estamos casados con pensar que todo se tiene que registrar, ¿no? Queremos que lo que queremos registrar, lo que queremos guardar, prevalezca, se comparta, esté seguro, sea libre, pero no necesariamente todas las experiencias de vida están mediadas por el guardar, ¿no? Entonces, esto es lo que me gusta de lo que hemos logrado hasta ahora, muchachos. Pensar que el monopolio de la memoria no está en una sola idea, ¿no? No es una memoria tecnológica, no hablamos de memoria social, hablamos de memoria lingüística, hablamos de memoria política, no hay un monopolio o no debería haber un monopolio y si lo hay, también es espacio del archivo, ¿no? Disputar monopolios del lenguaje de la memoria. Entonces, creo que con estos elementos podemos traducirlo a una necesidad concreta que tengamos individual, familiar, colectiva, comunitaria para poder dirigirnos a pensar que escogemos guardar para otros y a qué le hacemos un ritual de pérdida, ¿no? Pero que sea deseoso porque si no es al revés, si uno no decide perder el disco duro y se le pierde, pues, qué trauma, ¿no? Entonces, mejor separemos, separemos, rituales de pérdida, solo los que escogemos y este borrado, por allá está el compañero del borrado de discos duros y de… ¿no? ¿Ya se fue? Bueno, ahí le dicen que lo mencioné. Ese muchacho, rituales de borrado decidido, ¿no? Para el archivo también, archivo, preservación decidida. Muy bien. Entonces, voy a mostrarles el otro, ¿sí? Si quieren, ¿alguien quiere? ¿no? Ok, lo dejo acá. Gracias. 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 Y hacemos una pausa de siete minutos. Gracias. Tiene una dimensión política de esta alquimia que les decía de diferentes pensamientos, ¿no? Y es el sentimiento seguro al cual todos seríamos herederos de un tiempo sobre el cual podríamos ejercer los derechos de propiedad colectiva. Ese es el imaginario que el archivo busca difundir. Y una propiedad colectiva no privativa, no limitativa, como parte de una humanidad de conocimiento, sin perder de vista que lo que se guarda, quien guarda, quien accede a eso, es también, está dispuesto a una disputa política de lo que se dice de esos espacios, ¿no? Hay una estrategia que no sé si en sus culturas comunidades se usa, pero se llama La Preguntada, ¿no? Y en mi pueblo La Preguntada es una fiesta que se hace antes de hacer la fiesta, antes de empezar a organizar la fiesta y luego ya se hace la fiesta. Pero La Preguntada es una actividad en la que te reúnes para preguntarle al otro si se acuerda que quedó contigo que iba a hacer algo, ¿no? O sea, como que apenas vas a recordarle que iba a hacer algo contigo y se le llama la pregunta. Hace rato llamábamos que había que establecer una línea de políticas, lineamientos, declaraciones de qué se iba a guardar, cómo se iba a guardar, quién estaba encargado, a quién le íbamos a dar pamba si no guardaba los archivos, qué decisiones se iban a tomar. En esa preguntada, yo así le llamaría, pero ustedes le llaman en sus contextos, ¿no? Hay que juntarse a recordarse qué decidimos, ¿no? Qué decidimos y le podemos llamar políticas, normas, ¿no? Hay reglas, le llamamos así a los archivos, borramos todo después de una semana, registramos, hacemos lineamientos, busquen nombres sexys para esto porque les digo que vengo de un mundo con un vocabulario como que le falta onda, ¿no? Pero, ruta de viaje, ese sí yo lo inventé, ¿no? Hagan rutas de viaje en esa preguntada de cuál es nuestra ruta de viaje de la memoria, vamos a empezar a colectar a partir de ahora, vamos a ir hacia atrás, cuál va a ser nuestra ruta de navegación, porque empezamos un camino en la lucha, en la comunicación, que no necesariamente implicó traer una ruta de viaje de memoria del archivo, pero la podemos empezar, nunca es tarde. Lo que nos va a llevar a una declaratoria, que son estas acciones que deben redactarse para que todos los involucrados sepan qué están haciendo y por qué se hace. Una declaración, un manifiesto, un decir, una inauguración, un ritual, una fiesta, ¿no? Voy a volver a decirlo igual de emocionado, ¿ok? Una declaración, una emoción, una fiesta, un ritual, una inauguración de orden que declare que tenemos un impulso de memoria para construir o no un archivo, un impulso que está redactado para que los otros con los que lo hacemos y los otros también es uno mismo, ¿no? También a uno mismo decirle, yo tengo tantos documentos del asunto del pasado que digo, ay, qué listo asunto del pasado porque tiene líneas, ¿no? Dije, qué bueno que decidiste borrar eso y luego buscas, ¿por qué lo borraste? Porque entonces pasa que si estas experiencias no se alojan en nuestros proyectos comunitarios, independientes, se terminan alojando únicamente en los espacios institucionales y en los espacios institucionales nos van a nombrar en sus lógicas, ¿no? Por ejemplo, en esta colección que es la colección de una institución nacional de preservación de fotografía de la Fototeca Nacional, este hombre sexual aparece como hombre con indumentaria indígena celtal de temática grupos étnicos hombres, indumentaria indígena indígenas, retratos y se envuelve en una lógica de un nombrar que no necesariamente nos pertenece a cómo queremos ser nombrados, ¿no? Ay, no sé qué. Todo bien, todo bien, todo bien. El caso del espacio en el que nos ubicamos que tiene también su archivo hombre y anciano platicando zapotecos y no danzas de conquista, acciones y vida cotidiana y bueno, yo ya vi la película, les puedo contar y habla de muchas otras cosas, ¿no? Habla, por ejemplo, de un ritual en los 70's que se registró de la danza de conquista pero que fue muy peculiar porque fue prohibido por el Estado debido a que representaban una danza de conquista de los 70's, representaban la desaparición de personas por parte del Estado vestidos de civiles con policías vestidos de civiles. Esto no lo dice esta ficha, porque no le es significativa en este contexto. ¿Qué pasará entonces cuando estas experiencias las inscribamos en la forma en la que queremos declarar nuestra memoria? Y bueno, hay muchos otros casos, ¿no? Este es de un archivo brasileño, ¿no? Donde terminamos teniendo como en la papelería, ¿no? De M3 de Afro Brasil, 3 de Aguicaná, 3 de Arara, Shashanica, Surini, terminamos siendo parte de catálogos de experiencias mediados por una forma de ver el mundo por grupos étnicos, pero la memoria es otra cosa, ¿no? La memoria va más allá. Les comparto entonces, les digo que vengo de una así, ¿no? Ayúdenme, ahorita a buscarles otro nombre, ¿no? No, no, qué pachata, paca. Pero ayuda, ayuda. Cadena documental es esta ruta de viaje para identificar qué elementos necesitamos de ubicar en nuestras prácticas, de convertir aquello que acumulamos en una experiencia de archivo, registrar lo que tenemos, diagnosticar, ahora vamos a diagnosticar, eso me encanta, clasificar, digitalizar, catalogar y compartir con otros. De cada uno de estos, tengo experiencias muy sexys que quisiera compartirles en otro momento si a alguien le interesa, pero por ahora una ruta de elementos que podemos utilizar. La realidad es que se ven así, se ven desordenados, se ven unos sobrepuestos con otros, se ven primero, a veces, a veces primero ponemos en acceso, ¿no? el Facebook, y luego ya pensamos en diagnosticar, ah, no, el Facebook tal vez no es el elemento, ¿no? A veces primero digitalizamos porque hay una urgencia de los VHS y después entonces los clasificamos. La realidad es que esta forma de pensamiento archivístico implica una flexibilidad de entender que hay un proceso pero que la urgencia nos lleva a atacar una u otra actividad. También nos implica traducir, transpensar, ponernos en situación con otras formas de pensamiento y no dar por sentado que todos entendemos la memoria de la misma manera. Este es un proceso que me transformó mi práctica, mi forma de ver el mundo con colegas en Oaxaca, de Tebetámix, Tanetze, Triquis, también Mazatecos y bueno, yo que soy Xochimilca, donde tradujimos a otro mundo o a otros mundos, a otras cosmovisiones que no están atravesadas necesariamente por una forma académica del archivo. lo que terminamos hablando era, hablamos archivo, hablamos archivo en Triqui, hablamos archivo en Mazateco, hablamos en archivo en otras formas que no necesariamente tengan que traducirse. Les decía, yo desafortunadamente pues solo hablo, no hablo de todas estas posibilidades de mundo porque detrás de esto de acumular, contar, limpiar, contarle a otros, hay una experiencia que puede convertirse en una lógica que le pueda facilitar a otros que no somos los que hacemos nuestros registros, cómo conocernos o también cómo cuidarnos, cómo proteger el material que tenemos en una contradicción que he compartido con algunos de ustedes y es cómo dejar rastro para registrar, para consultar, para memoria y al mismo tiempo protegerlo para que no se privaticen, no se comercialicen. Y los retos están aquí. Tenemos muchos materiales, tenemos que hacer formas de consulta, hay varias personas que participan en el proceso y no necesariamente somos archivistas, ¿no? Yo empecé queriendo hacer documental y luego ya pues ni modo, me dedico a esto, no es cierto, o sea, sí es cierto, pero no es cierto que estoy triste. Y quisiera solo compartirles que hay varios avances en relación a cómo hacer estas declaraciones de hacer archivos desde nuestro relato y esta declaración de posición de colectivos de archivos indígenas sobre el derecho de réplica a los conocimientos e información indígena conservados en archivos, me parece una iniciativa que llama la atención sobre la realidad de que es necesario el derecho a saber, a la seguridad cultural de quienes generamos nuestros propios registros, al consentimiento de quienes participamos y al vernos en diálogo con las instituciones que ya existen y que tienen pareciera un monopolio de archivo pero con el que disputamos el relato para también defender nuestros derechos no solamente de memoria sino nuestros derechos de territorio incluir una perspectiva de archivo a nuestra práctica de lucha para defensa de nuestras diferentes digamos necesidades inquietudes movilizaciones y quisiera terminar este fragmento de, bueno esta parte de la dinámica para hacer un paréntesis y invitarles también a pensar en lo que implica esta declaración cuando hablamos de establecer manifestarnos declaraciones ya se me olvidó como lo hice emocionada pero manifestar inaugurar crear decir va a implicar un estado de conciliación que a mí me parece el momento más emotivo o sea mejor de nuestros colectivos ese momento en el que nos sentamos a declarar la inauguración de nuestra experiencia como archivo para evidenciar el vocabulario que hemos utilizado para diversificar la perspectiva y para declarar nuestro pensamiento declarar una perspectiva de memoria en nuestras prácticas como un momento también de reconciliación de nuestra trayectoria para ubicar cómo es que hemos obrado trabajado y utilizarlo como una riqueza para continuar hacia adelante este es parte del trabajo que hemos hecho en un proyecto que se llama Archivo Mistli en Xochimilco que es una iniciativa de archivo comunitario que si les apetece puede utilizar el código de la base de datos está en MySQL HTML o sea es una digamos que no es una muy complicado si alguien piensa que la estructura que hicimos le es útil para su experiencia podemos compartirla yo no soy especialista en esa parte pero sí en la de prometer compartirla pero digo ahí está el puente Archivo Mistli y que está pensado como un espacio para relatar nuestras prácticas comunitarias que parecen a veces que solo es lo festivo pero que detrás hay toda una resistencia lucha contradicción yo toda mi vida he vivido en la contradicción de la tradición y yo creo que por eso me dedico al Archivo no sé no sé en el colectivo que tenemos que se llama Sociedad de Experimentación empezamos hace unos 12 años registrando pues registrando manifestaciones culturales de nuestra localidad y eventualmente pues es lo que compartimos en el Archivo Mistli que lo convertimos nuestros proyectos como de registro se convirtieron en el Archivo y también eso me ha llevado a colaborar con conjuntos de materiales muy grandes pero también como muy puntuales a veces solo son 50 materiales que hay que organizar pero falta como un empujoncito para platicar y saber cómo darle una forma colectiva entonces les decía como que el espacio físicamente nos encontramos en Xochimilco y toda la producción bueno el 80% de la producción ahorita es digital entonces básicamente está en un servidor que pagamos y que está en archivo mistli.mx ahí subimos el material y se puede y puede descargar ahora les enseño un poco más cómo funciona y también incidimos en una práctica que se llama práctica post custodial que tiene que ver con una práctica de no custodiar las colecciones o sea no traernos de las familias o de los proyectos los materiales sino digitalizarlos organizarlos acompañar a quienes son los dueños los cuidadores de los materiales y nosotros poner en acceso el material digital entonces es post custodial porque no implica que donen su material necesariamente si nos han donado material y lo resguardamos en un espacio que ahora tenemos en el barrio Belén en Xochimilco pero no es la lógica principal también la otra línea que compartimos con otros grupos es el de buscar en las instituciones lo que hay de nuestras culturas entonces nos dedicamos a investigar en archivos públicos documentos papel muchos tienen que ver con territorio por ejemplo ahorita estamos pues acercándonos no es nuestro fuerte pero a una cuestión de documentar la lucha del agua en la cuenca entonces es como lo que ahora digamos tenemos un poco más interés y es básicamente también capacitarnos para investigar en los archivos públicos porque no es natural es algo que hay que generar también importante pero ¿qué pasa con esos materiales que pues tenemos en nuestras casas y que obviamente no tienen las condiciones para mantenerse en buen estado o sea no sé si ustedes dan alguna recomendación o se los llevan y pues a lo mejor les cae el moho y pues ya se fue nosotros tal cual no digamos no somos una como empresa o o de ese tipo sino lo que hacemos es digamos experiencias de encontrarnos ¿no? entonces es mucho platicar ¿no? como de oye yo tengo una foto y empieza la gente diciendo nos tenemos este material a veces es un video a veces es una USB ¿no? a veces es el teléfono ¿no? entonces algo que hacemos cuando activamos el archivo es también hemos hecho talleres de preserva tu memoria en el celular entonces nos juntamos en una mesa en un barrio y y les ayudamos a sacar sus imágenes hacer el proceso de seleccionar qué borrar y a entender de qué se trata que se almacene en el celular y luego se almacene en otro espacio de almacenamiento que puede ser un disco duro y si nos dan permiso les hacemos una copia de respaldo en un disco comunitario o en el servidor que pagamos no todos los procesos llevan al mismo lugar a veces ha sido muy frustrante para nosotros porque con la ingenuidad del mundo pues decíamos no todos van a querer sus imágenes en un disco duro ¿no? y juntamos dinero para el disco y era como de no no a mí este bájamelas en un así DVD para que yo las pueda ver en la tele ¿no? o sea también creo que es mucho de entender cómo han cambiado nuestras prácticas de memoria alrededor de una tecnología como archivo misclio como una iniciativa de archivo nos interesa no que no sea o si no es todo entonces nada sino que eso conviva con la posibilidad de que exista este proyecto de resguardo de acompañamiento y también de una crítica de que no hay espacios públicos que piensen en las memorias comunitarias entonces no nos esperamos a que ocurra pero también somos conscientes de que tiene que haber un espacio físico o sea un espacio donde acudir a capacitarte un espacio pues un poco o muy mucho como un laboratorio ¿no? de software libres es un lugar a donde tú puedas ir y saber cómo se digitaliza una foto o cómo se pasa de tu teléfono a una computadora creo que los archivos para la forma en la que lo he vivido tiene que ver más con un espacio cultural que como un lugar que le decían ahí de almacenamiento ¿no? es de conservación tenemos una práctica de preservación de hecho en la página pueden ustedes es que aquí está un poquito lejos no van a alcanzar a leer pero se los pongo nada más para que medio tengan la intuición de lo que les estoy hablando hicimos una declaración que se llama ¿qué es la preservación digital comunitaria? que es como lo que pensamos compartir como de incentivar a la comunidad o a las comunidades a pensar en nuestro territorio y es se le llama preservación digital a las actividades que garanticen que nuestra información digital por ejemplo fotografías videos y documentos puedan permanecer y seguirse usando en el futuro ¿no? no es muy distinto de otro lenguaje pero en el que nos interesa es de preservación pensamos que es importante conocer y entender que la creación de esa información digital su visualización y reproducción para garantizar su permanencia o sea es necesario conocer y entender cómo funciona la tecnología para que permanezca no existe una garantía que asegure la existencia de esta información sin embargo podemos hacer algunas acciones para ayudar a que aquello ocurra sobre todo si lo consideramos valioso sabemos que no hay garantía pero podemos hacer ciertas cosas para prolongar su vida digital y algo que es importante es compartir la responsabilidad como un paso importante todo aquello que se comparte y además se cuida y se conoce tiene más posibilidades de permanecer eso es a lo que le llamamos preservación digital comunitaria y a diferencia de por ejemplo las fotografías impresas o las películas filmadas en soporte fílmico la imagen digital requiere además del software además de nuestros ojos requiere bueno en este caso al red más bien requiere un software además de nuestros ojos para reproducirla entonces buscamos llamar la atención sobre preservar también el contexto en el que se puede visualizar un objeto digital o al menos entenderlo ¿no? entender por qué no se puede ver un video que grabaste en tu celular y no lo perdiste ¿no? y lo tienes y luego no se puede ver tiene que ver con también usar un lenguaje de la cultura visual en la que hacemos nuestra vida de archivo ¿no? o sea las redes los celulares las urgencias también que hay ¿no? este si quieren su álbum les digo les digo a mamá que lo agregue les digo a mamá que lo agregue al whatsapp familiar para que le pasen su facebook y les haga su álbum los cambios tecnológicos tanto los aparatos como los programas que crean y permiten visualizar nuestros documentos son vulnerables porque hay un asunto de obsolescencia que es lo que platicábamos ¿no? y preguntamos ¿te ha pasado que intentas abrir una fotografía que hiciste hace algunos años y no la puedes abrir? y entonces buscamos preguntas para que esto genere también llamar la atención con conocer los medios en los que depositamos nuestra confianza en nuestra localidad que es Xochimilco no existen archivos públicos que se ocupen de las imágenes digitales o de la información digital pese a que todos tenemos colecciones en nuestras casas colecciones digitales creemos que estamos a tiempo de valorarlas y eso ayudará a contribuir pues a la transformación y permanencia de nuestra identidad y volvería a recordarles que la preservación digital requiere que conozcamos algunos términos técnicos que parecen complicados pero que si buscamos espacios por ejemplo con algunos colegas hemos hecho le llamaba Walter noches de pesadilla de escritorio y entonces tomábamos cerveza y hablábamos de nuestros dramas de perder discos duros y además compartíamos herramientas para recuperarlos entonces buscar cosas que sean gozosas también para que no sea una cuestión de una muchacha hablando enfrente de un público diciendo y así esas cosas la preservación requiere que se realice de forma comunitaria para compartir dudas soluciones valoraciones y preocupaciones la preservación no va a ningún lado ya se comprobó si no se comparte no puede haber un loquillo ahí guardando eventualmente algo pasa con el loquillo sí no lo hagan hagan amigos bueno quisiera ocupar esta última media hora en compartirles unas herramientas esto es algo que me apasiona encontrarme si quieren podemos intercambiar teléfonos o buscar otra forma de hacer de las dudas me interesa mucho conocer sus preocupaciones inquietudes dudas quejas angustias les pusimos angustias movilizadoras porque requiere que más personas se trabajen no es trabajo finalmente es dedicarle tiempo vida a darse cuenta que aquello que registramos que guardamos puede ser valioso para nuestra propia lucha o nuestra propia movilización les quiero compartir no traigo para todos pero si se juntan entre amigos como ya les dije que somos todos esto se los puedo se los pongo en la carpeta y es una guía de autodiagnóstico les dije que me gustaba esa palabra esta guía de autodiagnóstico la pensamos como una forma de narrar en qué estado estamos a veces como que no tenemos las palabras para narrar y traté de hacerlo como si fuera un déjenme se los pongo en grande si quieren de tres en tres o a ver esto se los mando de todas maneras les digo que ay no sé cómo hacerlo en grande ok a ver ok bueno esta guía como lo dice la última página es una guía que se llama es una guía de autodiagnóstico para saber en qué situación están con los materiales que quieren convertir en un archivo que quieren convertir en un acervo a veces los hemos acumulado y como que medio intuimos que ahí los tenemos y pues la pensé de esa manera también digo no pensé en todas las posibilidades del mundo pero dice es un documento que fue elaborado para acompañar procesos de archivos en contextos comunitarios y las preguntas o las oraciones están pensadas como ejemplos para que ustedes hagan su propio relato entonces me gustaría mucho si les es de utilidad después o tienen alguna duda y quieren contribuir en su mejoramiento ahí viene mi correo entonces nada más les diría cómo funciona son cuatro partes y tiene que ver con qué conozco de mi colección y cómo la preservo lo primero la primera hoja es qué conozco de los materiales que he hecho cómo los narro o sea qué tanto puedo decir de ello la segunda página tiene que ver con cómo los organizo la tercera tiene que ver con cómo la preservo ahí hay algo muy bonito que dice quién consulta mi acervo solo yo las personas que trabajamos en el proyecto o hay una versión pública y ahí entonces empiezan las respuestas empiezan como a dar opciones de las posibilidades que se puede encontrar el material que tienen a veces como nos compartían lo que tenemos son nuestra propia producción de documentos fotografías registros y no necesariamente pensamos que eso es ya un archivo por ahí una guía como esta les podría incitar a que pues también hagan una una revaloración de ese material para otros contextos después del inmediato que por supuesto pues es es necesario y por último en qué situación se encuentra de digitalización o si ya nació digital como es que hacemos también el el seguimiento de nuestra información digital entonces este esta guía está pensada les digo para ayudar al relato pero para nada es condicionante el primer párrafo dice comienza intentando escribir un párrafo general de qué es lo que tienes y yo diría mi colección se formó en el año 2010 a partir de una iniciativa del colectivo sociedad de experimentación que es el colectivo en el que trabajo con el objetivo de registrar las manifestaciones culturales de nuestra localidad Xochimilco se compone por y yo diría no me acuerdo pero voy a poner ahí 230 materiales digitales en los siguientes formatos es solamente digital y empezamos en AVI y luego empezamos a registrar en MOV y luego hicimos una copia de consulta todo en MP4 y lo lo encapsulamos en MKB ¿ves? que guapa yo algo así diríamos o tengo materiales físicos los cuales no he contado no tengo idea apenas fui a una conversación ayer y me di cuenta que los tengo que empezar a contar como que empezar a hacer relato ayuda también a visualizar si esto se puede convertir en una práctica de archivo y entonces van a ir viendo ustedes algunas de las como cuestiones que les pueden parecer algunas muy lejanas como medio extraterrestres y es ahí donde está divertido ¿no? lo que se les haga extraterrestre es ahí donde dicen ¡ah caray! yo no había escuchado eso de que había humedad relativa ¿qué será humedad relativa? ¿no? y ¿por qué tengo que pensar en la humedad relativa? ¿qué? ¿no? entonces ya como nos juntamos así en colectivo ya dirían por allá los compañeros ¡ah! humedad relativa es a ver a ver ¿alguien le suena humedad relativa? ¿alguien? ¿alguien? ¿no? ¿qué tan hidratada está la tierra? y nos interesa en el contexto ¿sí? sexy una una este descripción sexy ¿para qué divulgativo? divulgativo pues básicamente bueno el vapor el vapor de agua se mezcla con el aire hasta cierta cantidad esa cierta cantidad se le llama que ya está completamente saturado de agua y empieza a llover gotas de agua entonces cuando hablamos de humedad relativa quiere decir que cuando está totalmente saturado es el 100% y si hablamos de un porcentaje es que está saturado en cierto porcentaje que no es el 100% entonces es relativa a ese momento en el que se convierte en una gota de agua entonces para quienes vivimos en contextos húmedos o que pareciera que no son muy húmedos es importante conocer esa condición porque los materiales en los que se ha registrado aquello que hacemos es susceptible de esa humedad relativa entonces si hay mucha humedad el deterioro es más rápido entonces es más acelerado y no queremos que no llueva dentro de los lugares no llueve por supuesto pero que se forme esa humedad en contacto con los materiales entonces aprender eso a lo que nos llama la atención es solo para entender que si tenemos esas condiciones nuestros materiales van a vivir menos entonces pueden vivir por ejemplo un VHS quien haya registrado en VHS en los 90 todavía 2000 tiene más o menos unos 5 años todavía porque si se guardó en la Ciudad de México con las condiciones que tenemos tiene más o menos ese tiempo en el que ya va a empezar a deshacerse el material se empieza a volver pegajoso entonces eso ayuda en cada formato hay ciertas condiciones adecuadas los discos duros también bueno es que perdón pero luego se me olvida que acá todos somos de discos duros que no solo es la humedad relativa en este caso sino que son condiciones con temperatura temperatura limpieza de aire que vendría siendo la humedad relativa y que tan corrosivo es el ambiente por polvo y cosas por el estilo en el cual hay un rango de condiciones para las cuales la conservación es óptima como en el caso de los equipos electrónicos que por abajo de cierta temperatura o por arriba de cierta temperatura ya no funcionan bien solo en un rango de temperatura exacto entonces cuando empezamos a ver estas condiciones y tenemos un tipo de colección que es susceptible o muy sensible a condiciones muy específicas entonces nos juntamos y decimos a ver tú cómo le haces porque claramente implica tener aparatos que regulan la humedad y la temperatura prendidos todo el tiempo entonces por ahí empezamos como a especializar ven que divertido es super ¿mande? ¿sí? yo rápido sí que en especial sí como que al final todos los materiales materiales que no necesariamente ahora hablando de discos duros pues absorben absorben agua sí o sí el papel el cartón la pared entonces generalmente y creo que tenía que ver con lo que tú querías preguntar algo así al inicio o sea como en una casa hay factores muy específicos de deterioro como por ejemplo la pared las paredes que están junto al baño por ejemplo donde hay tuberías va a ser más húmedo si está apagado si no hay mucha luz del sol va a ser más húmedo y eso ayuda a ser como un factores como de riesgo de una casa en especial casi todo lo que se llama archivo o sea en la cabeza siempre tiene que ver con una zona oscura de la casa que nadie visita que es medianamente húmeda y donde nadie va a estar moviendo cosas cada cierto tiempo entonces el gran riesgo del concepto archivo en la cabeza es que por defecto está en las peores condiciones de conservación o sea es el álbum de fotos que está en la bodega abajo de todo encima de una gotera y que nadie revisa cada diez años obviamente por defecto aunque para ti es muy preciado en los hechos está condenado a la composta es el primer colectivo que se dedica a esta parte de la digitalización pero la parte de mantener porque bueno ya lo digitalizaste pero a lo mejor se echa a perder el disco duro y pues tratar de conservar en las mejores condiciones es el original y por eso era mi pregunta que si no daban aparte de esta situación de la digitalización este pláticas de conservación de ese material porque efectivamente normalmente esos archivos pues se tienen en las peores condiciones sin saberlo porque la gente no lo sabe no tiene por qué saberlo si lo hacemos o sea mientras o sea mientras nos inviten así a pasar la buena onda pues vamos platicamos les decía que no es una forma como de taller o de instruir sino es de platicar y ver las condiciones a veces lo que tenemos que hacer básicamente es limpiar algo que hicimos con unos colegas fue ir a limpiar un lugar básicamente y limpiar a veces tiene que ver con separar entre lo que es valioso y lo que no es valioso a veces solo ese acto ya cambia la preservación de los materiales valiosos a veces tiene que ver con acompañar de otra manera porque las personas ya son muy grandes o nosotros mismos o sea como esto que les decía a veces es una jornada de conectar teléfonos para extraer la información que queremos valiosa y tratar de pues autocapacitarnos para entender qué de eso queremos pues seguir conservando y qué no tiene que ver con una práctica de estar algo que por ejemplo nos ha pasado es que hacemos exposiciones en la calle y pedimos imágenes y a veces han quitado sus fotos de sus álbumes entonces a veces cuando pasa eso pues tenemos que como que ya algo hicimos mal nos equivocamos entonces les ayudamos a rehacer los álbumes o por ejemplo a veces es un problema de que el disco duro lo utiliza el hijo para la clase luego guardan hay otras cosas y es más de cultura de organización digital ¿no? eso es mundo sí les quiero compartir entonces bueno les comparto esta guía y mi idea de esta última parte era que todos nos compartiéramos herramientas pero pues podemos no sé buscar como quedarnos con la espinilla de esto y este y buscar un espacio si les prende si les emociona de compartirnos textos o hablar sobre algún tema en específico relacionado a tecnologías de la preservación ¿no? algo donde comamos bebamos ¿no? yo que sé esas cosas que nos gustan este pero algo que sí quisiera compartirles es hay una iniciativa que tienen unas chicas que son de Estados Unidos y que me parece muy valioso como inspiración para algo que es necesario todavía hacer en nuestras colectividades que se llama Community Archiving Workshop que es un taller de archivos comunitarios y nos invitaron a traducir algunos de sus manuales al español ¿no? entonces algo que hace falta es poder hablar de preservación en otros idiomas aparte del español ¿no? este traducirlo a otros lenguajes que parezcan menos marcianos o que conecten con realidades porque no es o sea no es natural archivo y ya hay la memoria y así todos salimos contentos sino que atraviesa por un conocimiento tecnológico al que hay que inscribirse entonces estos manuales están en su página este por ejemplo es de formatos audiovisuales para identificar pues las peculiaridades de cada uno de ellos son gratuitos son para descargar y además de estas presentaciones tiene una guía de presentación o sea de explicativa ¿no? entonces vienen las traducciones y es algo muy parecido también a lo que ha propuesto bueno Witness tiene su propia también su guía de preservación para productores audiovisuales ¿no? no me acuerdo ahorita cómo se llama y en este también algo que ¿cómo se llama? sí ¿no? productores audiovisuales este déjenme les presento otro hay algo que en la cultura de visualizar nuestra práctica como archivo me gusta cómo se le llama pareciera como prepararse para el desastre para un huracán me encanta porque en realidad vivimos en el desastre ¿no? y entonces cuando ustedes busquen de preservación busquen preparación para desastres y está bien padre porque entonces se parece mucho a la situación en la que vivimos espérenme ajá ¿no? es como decía hay incendios inundaciones ocupación de nuestros espacios entonces creo que que algo que también hay que integrar como parte del diagnóstico es el el riesgo ¿no? el riesgo de que ocupen nuestros espacios con nuestros servidores que nos desalojen que se moje que tiemble que nos peleemos en el colectivo como sentarse a pensar en cuidar nuestros materiales como qué riesgos podrían haber para que eso no continúe en el estado en el que está entonces esta es una guía como de preparación para el desastre catastrófico pero en realidad creo que sirve para nuestras realidades ¿no? entonces por ejemplo ellos las dividen como prevención preparación y respuesta después de que pasó por ejemplo en su caso tienen muchos ejemplos de inundaciones pero creo que sirven por ejemplo para ocupaciones ¿no? si hay una ocupación en el espacio y ahí estaba cómo prepararte para eso y qué hacer o qué verificar después de que pasó el accidente el riesgo y tiene mucho que ver también aquí tienen una filosofía muy similar a lo que hemos platicado de que tiene que ver con proteger la seguridad de las personas ¿no? entonces los archivos relacionados a proteger primero las personas y después ya visualizar esa persona encargada de qué información estaba entonces creo que por ahí hay un puente que me parece que no hemos explorado mucho en términos de seguridad digital en movimientos sociales con preservación digital de memoria creo que ahí nos falta conectar porque hemos como que siento que he trabajado en dos caminos muchísimo y que por ahí podríamos intercambiar energías ¿no? otra herramienta que quisiera utilizar bueno hace rato ya les compartieron algunas estaban hablando de media info ¿no? este alguien alguien en la mañana también el chico que se fue creo denme un segundito un segundito un segundito no sé si voy a conectar otra cosa si alguien quiere compartir alguna herramienta que tenga que ver con esto que utilice por ahí un recurso una página un sitio sí a ver les pasen el micrófono ahí hay uno y ahí hay otro bueno así de las cosas que me han tocado y fueron muy amables en la hemeroteca nacional fue ¿qué pasa cuando se te mojan libros o documentos? y hay una guía de la hemeroteca así como no sé por qué no me pregunten pero recomiendan meterlos al refrigerador como ya después los digitalizas y ya después ves que haces con ellos y algo que decía decías es que hoy que hay más conciencia sobre el cambio climático o la crisis climática hoy más empieza a hablar bueno como si te va a afectar que esté lloviendo que se te inunde la casa que haya un deslave pues todo mundo cada persona es un pequeño archivo andante ¿no? de fotos de recuerdos entonces lo mismo que te va a afectar la crisis climática le va a afectar a tu archivo y a archivos comunitarios a las ciudades entonces hoy se empieza a ver esto de la humedad relativa que generalmente se revisa a una escala micro como ah bueno voy a revisar si en mi casa pues tengo fugas de agua goteras hoy se está diciendo puta pero si la ciudad o sea como que va a pasar cuando la ciudad se inunde por ejemplo o sea como podemos en ser o sea como obviamente si le cae agua negra a media colonia ¿no? que pasa si se botan las alcantarillas entonces hoy hay como visiones más fatalistas y más macro de qué va a pasar cuando se haga un cagadero entre agua sol sequía y eso son como unos planteamientos ahora no sé si de la UNESCO o la ONU que están desarrollando como teoría y acciones y otro es que la British Library tiene un programa que se llama Endangered Archives que es como de digitalización en situaciones complicadas como en la sierra en la montaña en la selva como condiciones climáticas que hacen que los archivos el papel se desbarate más rápido y bueno te hacen unas recomendaciones de cómo pues cómo no sólo más bien de ir tú allá en lugar de traerte los archivos como fotografiar como digitalizar como tratar con la comunidad como respetar no andarte metiendo en lugares bibliotecas que son comunitarias eso Endangered Archives de la British Library vayanse a la sección de manuales y ahí vienen unos monjecitos fotografiando unos como códices tibetanos y si no se los paso ahí y ya ahí van a compartir acá otra pues o sea creo que no mencionaste justo con esto de los archivos digitales y eso pues el torrent entonces yo creo que eso es como las herramientas P2P en general o las herramientas del FEDiverso que justo ofrece como otro espacio para justo almacenar otro tipo de archivos música videos conversaciones pues no y el torrent pues no se diga pues es como la base del intercambio que no necesariamente tienes que tener un servidor si te estás almacenando pues una película pues simple y sencillamente la puedes compartir y las páginas como PirateBabe son como la cornucopia de eso y este otra pues la la banda de grafoscopio en Colombia tiene como toda una cosa que llama infraestructura de bolsillo que son como cinco herramientas pequeñas digitales para hacer como distinto tipo de ¿cómo se dice? pues justo de este de archivo porque por ejemplo está hipótesis.is que permite hacer conversaciones sobre archivos digitales o sea que tú puedes tener un pdf y que sobre ese mismo pdf hacer como subrayado este ¿cómo se dice? conversacional entonces tú subrayas y haces un comentario alrededor de eso y que justo eso ya se puede hacer como de manera global o sea tú pones la url y ya te puede generar este ¿cómo se dice? después la conversación dentro de la página plana ¿no? la otra es este TillyWiki que se basta como en el sistema Zettelcasten de fichas de trabajo hipervinculadas y con ¿cómo se dice? pues sí con sistema de de sistemas ligeros entonces digamos que justo a la hora de lo que decías ¿no? de clasificar la la documentación te permite justo hacerle una ficha que ya le puedes meter con un montón de tags y como esa cosa es expandible entonces te puede hacer mapas de ideas o hasta vincularlo dentro de un mapa de open street maps o cosas que yo ni siquiera he explorado pues ¿cómo se llama? TillyWiki lo voy a anotar para quien estaba por acá ¿acá no? ¿cómo? o lo pongo acá mejor bueno tú lo escribes y yo lo pongo acá Teide 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 y y Y Le falta una L Tidliwiki A ver O sea, eso permite generar una base local El programa por sí mismo Trabaja con 4 GB 4 GB de capacidad Y justo se ve El navegador O sea, esa misma template Se puede descargar con este botoncito Que está acá Y se guarda en local Y justo En particular se tiene que poner un plugin De hecho lo explica un par de ¿Cómo se dice? De Tidliwiki abajo Pero ya permite justo también la edición O sea, de hecho si Le picas acá en este botoncito En el lapicito Te enseña cómo se ve el código De hecho si se abre en el ojito Por ejemplo acá O sea, como se dan cuenta Esto es así como se ve en código O sea, justo Lo que decíamos de La transferencia de memoria No es lo mismo Que nosotros nos guardemos este Que ya guarda el texto plano Y el ¿Cómo se dice? Pues como Ahí es que No sé cómo se llama Pues es la estética Que tiene el texto ¿No? Pues ¿No? Entonces justo Pues se puede perder el formato Pero digamos que La base de la información Ahí está ¿No? Entonces También Pues permite Conectar videos O cosas así Y por ejemplo También aquí está el sistema De tags Que ya nos permite Como Pues una clasificación Más amplia Y reconexión De los archivos Para su reutilización Pues ¿Alguien más? ¿Quiere compartir una herramienta? ¿No? Ok Bueno Solo lo que les decía De la La página de Archivo Mistli La dividimos en las colecciones Y está pensada para Para que sea colaborativa Déjenme les enseño Una Por ejemplo Los caldos de Doña Mago Que es mi tía Hacemos una catalogación básica Para ordenarlas Por series Por temáticas Hacemos primero una estructura En este caso Fue por años Y por Digamos Iniciativa de registro Y luego ya Se creó Una base de catalogación Muy elemental Que tiene Grupo al que pertenece Serie Fecha Lugar Quien aparece Descriptores Como en un Con un tesauro Que me da mucho gusto Que hicimos Nuestro propio tesauro ¿No? O sea Registramos Por ejemplo La preguntada ¿No? Que es una palabra Que utilizamos Y que entendemos ahí Entonces hicimos Un catálogo de palabras Que iban a describir En descriptores Pero también tienes aquí El descriptor abierto ¿No? No tienes que loguear Para tú decir algo Por ejemplo Yo ahí diría Dice Doña Mago Su hijo y su ayudante Montan su puesto de caldos En la calle Francisco y Madero En el centro de Xochimilco Yo ahí diría El hijo se llama El hijo se llama No me acuerdo Ja, 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 ja Este se llama No, que ya va a quedar Ahí en el registro Este Bueno El hijo se llama Juan Ya luego lo borro Este Y entonces aparece Ya en el descriptor La forma en la que Lo pensamos Es que privilegiamos Que Puedes participar A que haya Un moderador Muy visible Entonces nos llega Nosotros al correo Un cada semana Quien agregó algo Y lo terminas de validar Pero lo que nos interesaba Más era la dinámica De pensar que requieren Ser descritos los materiales Igual con los descriptores Y aquí tú Puedes agregar el nombre O puedes agregar el lugar Si tienes más información Y no se necesita loguear Y luego teníamos Una inquietud Que era que Luego Les pidieran Monografías Para Entregar en la escuela De historia de su comunidad O tuvieran que investigar Sobre la historia de algo Y lo que queríamos Era que pudieras Crear tu historia Con las imágenes De la página Bueno, aquí sí tienes Que crear sesión Para poder crear Una historia Pero puedes leerla De las historias De los demás Y luego la puedes Bajar en PDF Por ejemplo El arte de las portadas Algunas son más largas Que otras Y escogen fotografías Para reorganizarlas En su lógica Lo que queríamos Era también Que Fuera evidente La estructura De cómo están Organizados Los elementos Pero que a su vez Tengas herramientas Para crear Nuevas colecciones Y a su vez Para hacer relato De aquellos documentos Que están en la página El reto Que tenemos ahora Es que Necesita Activarse No nos satisface No nos satisface La vida Solamente digital Del proyecto Sino que Requiere Que tengamos Otras dinámicas Presenciales Para llevarlo A las escuelas En la calle Y la paciencia Que requiere Para colaborar En algo así Tiene sus lados Muy emotivos Pero tiene otros También De sufrimiento Este es el de sufrimiento Porque diseñarlo Como que le dedicamos Mucho tiempo Pero requiere Activarlo Como presencialmente No funciona Solo En lo virtual Entonces tú Podrías después Ya bajar La historia Por ejemplo Ahí está El relato Y por ahí Te puede Dice Puedes descargar La historia Y se te baja Como una Como un pdf Para Con las descripciones También puedes Bajar Y esto Luego lo utilizan Para hacer Las tareas Los niños Este ¿Qué iba a decirles? Y ahí también Pueden descargar Algunos de los Proyectos Que tenemos De Algunos libros Pueden descargarlos Todos son también Libres Y de algunos Digitalizamos También algunos Materiales Que son De acceso Muy limitado Como el libro De bautizos De 1597 1603 Que puede parecer Random Pero que es Como fundacional Del momento En el que se borró Los nombres De las familias De nuestras comunidades Entonces para nosotros Es muy significativo Que lo puedas ver Y tradujimos Una parte Para que la gente Pueda saber Cómo leer Y cómo buscar Su barrio Y su familia Entonces puede parecer Random ahí En lo digital Pero ese es el sentido Lo que quisiera Yo ahora proponerles Para terminar Es que Me interesa Saber también Como si pudiéramos Generar algún tipo De comunicación O cómo nos comunicamos Para compartir No solo bibliografía Sino generar un espacio Porque Digo yo He recopilado Información muy específica De video De fílmico De digital De archivos familiares Archivos locales Tengo una bibliografía Pues Que se ha ido enriqueciendo Pues de estos encuentros Ahora lo que dicen Pues seguramente Se va a Se va a agregar Y a mí me gustaría Pensar en un espacio Que Imagino un espacio Que excede Mis limitaciones físicas Y de tiempo O sea No sabría cómo Más allá de compartírselas En una USB Y que cada quien Se las lleve Y que un día Le busque Y diga Tendrá algo Sobre MKB Y LVII De qué manera Podría imaginar Un espacio Para que esta información Sea Como Más accesible O sea Por ejemplo Este es uno Sobre lo que decían Ahora del congelado De materiales Cómo congelar Películas O por ejemplo Acá tenemos otro De Espérame De Este Bueno este es el De cómo congelar Películas Formatos de exhibición Digital Tenemos por aquí Un manual de mantenimiento De máquinas De VHS Entonces Como hemos ido Recopilando Desde archivistas Este tipo de recursos De qué manera Tenerlos en un espacio Que pueda ser Más colaborativo Es lo que me falta Y les solicito Pensar Imaginar Ok Y no sé Si alguien quiera Compartir algo Para cerrar Que quieran Que deseen A ver Sí Aquí hay una Y hay otra Si quieres Acá primero Pues Surge De todo esto Creo que Digamos Lo que me llevo Es cómo surge La necesidad De crear Un archivo propio Que no dependa De las redes sociales ¿No? Y al que la comunidad Pueda tener acceso Entonces Por ejemplo A mí me interesa A mí me interesa mucho La documentación lingüística En mi comunidad Y pues tengo Muchos archivos Pero todos los tengo Como en mi memoria ¿No? Entonces Hasta ahora No he trabajado Algo en concreto Sobre eso Y también tengo Y también tengo Demasiadas fotos Que estoy publicando Continuamente En Facebook Pero que Realmente No sé si están Teniendo el impacto Que yo quiero Que tengan En mi pueblo ¿No? De que la gente Se vea Y vea Vea a sus abuelos Haciendo el mole Este A sus abuelas Vea a sus abuelos Hablando en otomí Veamos a nuestros abuelos Hablando en otomí Y nos veamos a través de Y que nos identifiquemos ¿No? Con eso O sea Que no sea Que no quede Que no quede Simplemente como Un recuerdo de Ah Sí Mis abuelos Hablaban en otomí Y ya no sé cómo era Sino que Este Un archivo Al que se pueda acceder Y digan Miren sí Hablaban en otomí Y decían esto Y ese mismo archivo Sirve para poder Revitalizar la lengua Entonces Pues En un principio Yo pensé en eso En que podían Usarlos Las plataformas digitales Como Facebook E Instagram Para Difundirlos Pero No sé si tengan Precisamente No surge Esta duda ahora De si están teniendo El impacto O hay que replantear Las estrategias ¿No? Para hacerlo llegar A la comunidad Y pues ya Es eso Sí bueno No pues nada Que generalmente En las comunidades Geeks Hackers O sea Si hay una Línea de trabajo Sobre digitalización Pero hay poca Crítica A la digitalización O sea Es como mucho Habilidad técnica Pero luego Es que tampoco Nadie sabe Qué va a pasar Con eso Es como Ah pues hay que Digitalizar y digitalizar Y bajar PDFs Y torrentear Y es como un mar De cosas Que quién sabe Quién va a mantener A lo largo del tiempo Y es También un diálogo Intergeneracional Entre obsolescencia Programada Entonces Sí creo que Falta ahí Reflexiones O sea Sí crear nuevos espacios Pero no tiempo Matar alguno Decir bueno Hasta acá Va a durar cinco años Me puedo comprometer Un año A llevar el proyecto Y luego se tiene que Turnar a alguien Como que todavía Hay muchos diálogos Abiertos No sólo sobre la Conservación Como un nuevo Aprendizaje Bueno Más en la conservación Como un sistema De gestión Sino también Que al momento De bajarlo Al nivel Persona Mucha gente Se ponga de acuerdo Para emprender Para mantener Y para cerrar proyectos Hola Buenas Tardes Tardes Bueno Llegué un poquito tarde Y como que Ajá Pero pues estoy Encontrando un poco Las propuestas y lecturas Sobre el tema Que abordaste Archivos Y justo ahorita Bueno Hace poco Me enteré Como de una organización Internacional No sé si de pronto La platicaron Alguien la conoce Acá Que se llama Husk Knowledge No sé si alguien La conoce Justo con ellos Pues estoy como medio En contacto O les podría escribir Porque uno de esos proyectos Justamente tiene que ver Con archivos de memoria Comunitaria Y ellos hacen Varios trabajos En varios lados Y como ellos son Pues digamos Muy anticolonialistas Feministas Y demás Tienen varios proyectos Interesantes Justamente con comunidades Digamos Sí como un poco Marginadas Si lo podemos poner En esos términos Entonces digamos Ese contacto Me parece interesante Porque ellos ya tienen Una buena experiencia Con esos temas Por un lado Lo otro Con respecto a la reflexión De Como de memoria Y archivo Pues justamente Una es Digamos El tema De difundir Como pensarse Si las redes sociales Son un medio apropiado Y que medios Que redes sociales Y pues los otros Son de conservación Que era un poco El tema también De pues como preservamos Digital y físicamente Y que lo digital También tiene su correlato físico Que no es cualquier cosa Y justamente apareció Esta propuesta De basada Como en el set del casting De utilizar un tío El wiki Que pues es Es crear una wiki Que funciona bastante bien Digamos para ciertos propósitos Pero pues también Es como Como respaldan Y como aprenden A hacer la archivística De estos documentos Digamos el set del casting Normalmente funciona Como una técnica Muy de gestión personal Del conocimiento Y está muy interesante Por ejemplo Como para hacer investigación Pero pues luego Hay también otros Muchos, muchos modelos Que muy seguramente Son conocidos Sobre cómo trabajar Ese tipo de procesos Y llevarlos a la conservación También digital Y que sean accesibles Sin recurrir a ¿Cómo ponerlo? Como a servicios privados O ponerlos en lugares Donde uno no tiene Completo control Sobre lo que pasa ahí Digamos Como en redes sociales O una nube extraña Como Google Drive Pues sabiendo Digamos que otras opciones Como tener un Un NAS Con acceso remoto No sé O O utilizar una plataforma Como Y se me fue el nombre Espanol NextCloud NextCloud Esa funcionaría bien Que es como una alternativa Muy completa Y open source A propósito De la siguiente charla A Google ¿No? Como toda la suite de Google Con todas estas cosas Que tiene de Ah, que los textos Que las fotos Y que todo Todo eso se puede utilizar Digamos de manera Open source Con NextCloud Yo pues No lo sé manejar Pero estoy enterado Y estaría dispuesto A aprenderlo Como para echar Una manito O algo así Aquí hay una Y luego acá hay otra Es una preguntita Como sobre O sea Si tienes ejemplos De otros proyectos De archivo Donde ya no son De una comunidad Situada En un lugar Sino Por ejemplo De un hecho Que es un proceso De resistencia De X años Que se sitúa En muchas partes Donde es más difícil Digamos Hacerlo Colectivamente Con todas las partes O no sé Si conoces Como por ahí Otros ejemplos De trabajos De archivo Que ya no responden A una sola comunidad Y tenía otra Pero se me olvidó A mí me gusta Lo que hace Este archivo De la comunidad Asiático-americana En Estados Unidos Que Que tienen Igual esta iniciativa Que le llaman Postcustodial Que les contaba Que ya no es Buscar Tener el material Sino Reunirlos digitalmente Y Tienen periódicamente Una O sea Puedes darle Tu colección La digitalizan Pero también Escogen momentos ¿No? Entonces escogen Por ejemplo Este La migración Del 54 Y entonces Recopilan En instituciones Recopilan En las familias Y hacen Un Digamos Un instrumento De consulta Solo de esa fecha Entonces A mí me parece Que son muy activos En encontrar Diferentes formas De hacer archivo Sin tener Que ser De una sola comunidad Entonces Tú puedes ver Sus líneas Del tiempo Que son tanto De una institución Pública muy grande Como de la familia Que creció En el Bronx Y que llegó En esa migración Y han hecho Unos modelos De catalogación Que me parece Que hacen dialogar De esa manera Que creo que va Por lo que estás preguntando Es Ahorita te digo Como Pero es de la Comunidad Asiático Americana Ahora Ahora les Busco el nombre Y Sí Bueno Dos cositas Uno es que Uno es que Estamos trabajando Un proyecto Que es También la conservación De archivo Y la memoria En el caso De las resistencias Entonces Cuando pasa La revuelta De chile Hay mucha gente En redes sociales Que está subiendo Material de denuncia Agresiones directas Asesinatos Etcétera Y Tanto facebook Y el estado Chileno Etcétera Este Empiezan a A tirar ese material Y mucha gente Se preocupa Porque dicen Es que son las evidencias No Este Y aparte son las formas De denuncia Entonces la propuesta Es descarguenlos Y guardémoslo En una carpeta Este Y primero de manera Súper rudimentaria Hasta vía watts Vía No sé Inseguro Inseguro Y bueno Se ha ido perfeccionando Ahorita estamos En el proyecto Perú No está la revuelta De Perú Y está el mismo Necesidad Ya le intentamos Perfeccionar un poquito más Meterle un poquito más De seguridad Para los que envían Para dónde se guarda Etcétera Etcétera Pero bueno Se me hace importante Como platicarlo Porque yo creo Que un poquito La intención De JaComun Es cómo hacemos Esas Memorias Y archivos De manera colectiva Yo tuve la oportunidad De estudiar historia También estudié Un poquito De archivonomía Y las herramientas Que te dan ahí En general Para catalogar Libros Videos Para su conservación Etcétera Pues son herramientas Muy importantes Que hay que colectivizar Pero creo que Lo más importante Es cómo los construimos De manera colectiva Primero porque son Varias disciplinas Que tienen que estar Interactuando Y que Vamos O sea Yo puedo hacer La memoria de mi pueblo Pero si el pueblo Pero si el pueblo No está involucrado Y si no tiene Esa empatía O si lo hago Para que el antropólogo X Le sirva Y a mi comunidad Ni conozca la página O sea Cómo hacemos Más bien Esa vinculación Y eso Yo creo que Es una de mis Preocupaciones Yo creo que Todas las herramientas Que si es Nesclau Que si es Wikileaks El problema Es más Cómo esas herramientas Se han vuelto Tan complicadas Que luego Nuestras comunidades No lo pueden hacer En el caso De Indymedia Por ejemplo Que nace Con la autopublicación Era muy sencillo O sea Regístrate Sube Y a lo mejor Está El formato No es tan amigable Y cuadritos Etcétera Pero tenía una lógica De que cualquier persona De manera intuitiva Pudiera almacenar Sus propios archivos Y compartirlos Y darle una categoría De con quién sí Con quién no Etcétera Etcétera Entonces Herramientas Hay muchas Yo digo Como los que tengan Servidores Pues hagamos más espacios Para que las comunidades Publiquen Suban sus cosas Almacenen su memoria Los que son archivonomistas Conservadores Acerquémonos a esas comunidades A rescatar Los que hacemos medios libres Hemos hecho audiovisual Por ejemplo Hay mucha banda Que hace audiovisual Y no edita O que tiene material Que es muy importante Y que está en vías De desaparecer Y eso Cómo hacemos espacios Colectivos Donde conservemos Esa memoria A mí me tocó Por ejemplo Hacer un documental Sobre el FAT Y me permitieron Entrar a su biblioteca VHS Betas Betacams Había rollos De 45 Y todo eso Es su historia Y así los pueblos Y así las resistencias Un documental Del CEMPA Allá en Chiapas Lo mismo Sus fotos De mil años Como dices Con unos con goteras Otros con Y los documentalistas Mucho Y tuvieron que hacer Trabajo De rescatar memoria Y divulgarla Cómo lo hacemos De manera colectiva Y cómo ocupamos Todas estas herramientas Digitales No sólo para que la gente Lo conozca En otro país Sino para que nuestra Comunidad tenga Esa incidencia Que como todo Lo técnico Es político Este Algunas de las guías Y de las herramientas Que se proponen Me gusta mucho La propuesta Y el manifiesto Político De archivistas En Spanglish Entonces tienen Un manifiesto En donde Cómo utilizar Estas herramientas Incluso cómo Resguardar los archivos Con qué visión Cuál es el compromiso Político Que se hace Junto con las imágenes Y el resguardo De las mismas Entonces Es un proyecto Que quería mencionar Nada más Y que acá me compartió El asunto De regreso En micro Pues Como que Quiero imaginar Cómo aprovechar Como el encuentro De conocernos En este espacio De las inquietudes Y cómo Podríamos Empezar Esa 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 cuestión Y me parece Que podría 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 también Quedar Como Cerrar La inquietud O sea No me quisiera Yo ir con la inquietud De No llegamos a nada Hay mucha inquietud Están en su onda Nadie va a tener El proyecto Entonces Les comento Que voy a cerrar Aquí Este momento De forma O sea Como de Como de aprovecharlo Para entonces Proponerles Otro espacio A mí me gustaría Mucho Como involucrarnos De otras maneras Porque creo Que sí Estamos un poco Separados Entre archivistas En comunidades O archivistas Audiovisuales Por formatos Con una comunidad De conocimiento Tecnológico No necesariamente Dialogamos En los mismos Espacios Entonces Me gustaría O sea Ya que Tengo Estoy aquí Los conozco Algunos de ustedes Buscar una manera En la que podamos Como trazar Esos puentes De otra manera O sea Como enviados Especiales Entonces Les voy a hacer Llegar la invitación Para que vayan De enviados Y entonces Podamos Hacer esos 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 puentes Para no quedarnos Bueno Porque a mí Como que la emoción Me gusta Mantenerla Para que me movilice Y no sentir Híjole Fui allá Y ya todos Están haciendo cosas Y no nos comunicamos Entonces vamos a abrir Un pad Y luego todos Van a abandonar El pad ¿No? Allá hay una pregunta O comentario Se apagó Se apagó La compu Digo Se apagó Ah yo lo tengo Perdónenme Ya ven Así es como Monopolizo El diálogo Creo que ya está funcionando O sea Está bien bonito La página Que está de archivo Mixtly Está muy bien Elaborado Y pues sí Se ve que está Haciendo una Una memoria Este Y la pregunta Es ¿Quién controla Esta página? ¿Cómo Los fondos Para que pueda Seguir Pagándose El espacio? Como toda esta parte ¿Cómo tomaron Esa decisión De hacerlo así Y no hacerlo De otra manera? Que creo que Todas las distintas Colectivas aquí Estamos en ese dilema ¿No? Entonces como aprender De la experiencia Que ustedes Hicieron ¿Cómo llegaron A donde llegaron? Lo financiamos La primera fase Con un fondo público Para pagar El diseño Y el servidor Un servidor comercial En su momento Analizamos Las propuestas Con servidores autónomos Pero Y lo hemos seguido Insistiendo Tratar de acercarnos Pero no hemos tenido No hemos tenido Coincidencias De tiempos ¿No? Como les decía Se requiere mucha gente Se necesita gente Que en los proyectos De servidores autónomos Que tengan tiempo Para Atender Escuchar Las necesidades De quienes estamos Haciendo archivos Y necesitamos servidores Entonces en estos Seis años No, seis años Estoy exagerando Cuatro años Que llevamos con el proyecto No hemos coincidido En tiempos Con una iniciativa De servidor autónomo Pese a la cercanía Que tenemos ¿No? Entonces Valoramos Y equilibramos La necesidad De ponerla En línea Para lo que queremos hacer Esperando que podamos Seguir construyendo Estos encuentros Porque la urgencia No va al mismo tiempo Que el trabajo De personas Que hay En estos proyectos ¿No? Así es como nos ha tocado En nuestra experiencia Y lo digo también Por otras que acompaño De comunicadores comunitarios Ahora en radios Y también En los archivos Audiovisuales De Oaxaca Que hemos intentado Dialogar Con iniciativas De servidores Y no hemos coincidido En tiempos Entonces Lo que creemos Es que no le estamos Dedicando El suficiente tiempo Político A las memorias Comunitarias Porque nos excede La realidad laboral La realidad económica Es una realidad Entonces Ante esa situación Seguimos pagando Un servidor Pero también Nosotros tenemos Una cuestión Que no subimos Lo que tiene que ver Con Movilizaciones Con Defensa del territorio Eso lo tenemos En consulta Solamente En el espacio físico Y para quien Quiere consultarlo Solamente allá Lo pueden consultar Lo que subimos Es lo que También la propia Nuestros vecinos Los de los barrios Nos permiten subir Y lo puedes descargar Y lo puedes bajar Y tal vez Si alguien Quiere bajar todo Y se lo apropia Y lo registra Es muy probable Que pueda hacerlo Porque puedes descargarlo En baja calidad Pero podrías hacerlo Entonces creo que Tiene que ver Con un equilibrio Entre la urgencia De querer compartirlo La realidad De las conexiones De conocimiento Que tenemos Y La El plan B De seguridad Que tenemos Que no compartimos Aquí Lo que pone en riesgo A personas Que vaya más allá De De lo que estás viendo Ahora ¿Por qué lo haríamos? Para nosotros El ejercicio intelectual Y la declaración De decir Que podemos tener Un archivo comunitario En Xochimilco El proceso de conocimiento Que nos llevó A diseñar la base de datos Ponerlo en línea Y que pueda yo Contarles aquí a ustedes Nos Pareció demasiado valioso Como para detenernos Porque no lo hacemos En un servidor libre O no tenemos Todo disponible O no está En las condiciones Que deseamos Entonces Digamos que Es una declaración Para llamar la atención De por qué no existen Espacios comunitarios De preservación De la memoria Pues los hacemos Entonces No es perfecto No es No sé Por ahí va Pero yo sí llamaría La atención Sobre lo que les digo La falta de tiempo De personas Que se dedican A los proyectos De servidores Autónomos En conexión Con quienes estamos Haciendo archivos Comunitarios Audiovisuales De movimientos Sociales De documentos No coincidimos En agendas Todavía No porque no queramos No porque no lo hemos Platicado Yo creo que es una Cuestión laboral De sobre Exigencia Del tiempo Yo misma Yo misma El tiempo que le dedico A esto Y acompañar Otros procesos Me excede Mi tiempo vital De vida Pero más en corto Creo que ahora Que lo dije Varios de servidores Autónomos Me van a Buscar Espero 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 Por como al revés Como al revés Pues es lo que les he dicho Pero pues no más Por eso es lo que quiero Es lo que quiero Que me digan Tú misma Pero no ha pasado No, solo una herramienta De la que me acordé Que creo que les podría Interesar Que hace muchísimos años Se llama Ojoboz Punto net Lo anotamos acá Ojoboz La diseñó un artista Mexicano De hecho Y es para web y móvil Y puedes hacer Una red independiente Para compartir Foto Grabación de audio Y tu lugar geográfico Ojoboz Ojoboz Junto Punto net Y aquí está La que te comentaba Del archivo digital De la comunidad asiático Americana Es Saada Ajá Saada No, sí O sea Lo que desean los servidores De hacerlo yo Y montarlo yo O yo Y el colectivo Y así Es que siento Que tiene que atravesar También por Reconocer mutuamente Las exigencias De tiempo Y de dedicación Que hay O sea Como que atraviesa Una realidad social Para llevarlo a cabo Entre las exigencias Pues vas tomando Decisiones De hacerlo Pues creo que Aquí lo podemos dejar ¿No? No Siempre es un placer verte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un aplauso Conversas Nación Y bueno Y bueno El plan es que Dure unos 30 minutitos Y bueno Pues aquí Yo veo que hay Mucha banda Experimentada Y va a estar Bueno el intercambio De lo que Conocemos ¿No? Y bueno Pues nos damos Cinco minutos O le arrancamos Como digan Cinco minutos Venga Cafecito Agua Este Al baño Lo que Lo que quieran hacer Lo que quieran hacer